Las clases virtuales en la UCR continúan, sin embargo, hay muchos estudiantes que no cuentan con conexión a Internet o carecen de computadora. Para solventar esta problemática, varias instancias de la U han puesto en marcha diferentes iniciativas. Por ejemplo, la Escuela de Ciencias Políticas creó una campaña de donación de equipo para ayudar a estudiantes con limitaciones tecnológicas. Hicimos un llamado a profesores y estudiantes que tuvieran algún equipo ocioso que no estuvieran ocupando y que fuera funcional para acceso a Internet y con algunos software básicos para poder hacer trabajos, que lo pusieran a disposición, ya fuera vía donación o préstamo, de manera que pudiéramos ponerlo a disposición de estas y estos estudiantes. El equipo de cómputo que usted decida donar o prestar es sometido a una valoración previa por un técnico. De la misma manera, las autoridades de la UCR han realizado esfuerzos con otras instituciones externas para ayudar en la virtualización de los cursos. Hemos sostenido negociaciones con diferentes entes, uno de ellos la Fundación Omar Dengo, con quien hemos venido teniendo una negociación con el propósito de poder recibir apoyo y específicamente poder que le facilite la Fundación Omar Dengo equipo. Además de eso, hemos tenido reuniones con personeros de ELICE y de FONATEL con el propósito de que a través del programa de Hogares Conectados de FONATEL pueda incluirse como beneficiarios de este programa estudiantes universitarios que requieran de equipo o de acceso a Internet. Otra de las soluciones aportadas por la UCR fue adquirir mil tabletas que incluyen un chip con conexión a Internet. se entregará a los jóvenes que la Vicerrectoría de Vida Estudiantil considere necesitan más apoyo.